Hablaba con otro colega suyo anteriormente que no lo podemos ver desde el punto de vista de clases. Antes este beneficio solamente lo tenían las clases trabajadoras, las clases más humildes. Hoy, con esta medida, va a ser de aplicación general a todo el sector residencial. Y cuando me refiero al sector residencial, no es a la colonia bonita y exclusiva. Residencial es todos los hogares de las familias hondureñas, donde van a poder gozar de la exoneración del 15% sobre venta en la factura o en el recibo de energía. Y sabemos de que esto va a ayudar mucho, sobre todo la clase media, que generalmente es la más golpeada con la carga tributaria. Y esperamos de que sea de mucho beneficio y de muy buen alcance a más de 17.000 usuarios a nivel nacional que presentan este consumo de arriba de 700 kilowatts que antes no estaban exonerados. Y hoy, a partir de la vigencia de esta ley, que debo reconocer que esta ley fue enviada por el Poder Ejecutivo. Pero hacía cuatro meses antes, lo solicitó el vicepresidente de la República de Honduras, el señor, el designado Ricardo Álvarez, exigió y pidió a los diputados y a la clase política en general de que eliminemos el impuesto sobre venta en la factura energética y que también que la tasa de seguridad se convierta en una tasa de salud y educación, porque también debemos de invertir en salud y en educación en los gobiernos para que tengamos una población más educada y que tengamos también que brindemos la atención que es una obligación del Estado brindar la salud al pueblo. ¿Seguirá el diputado Samir Bolina trabajando para el beneficio de toda la población hondureña? Seguimos trabajando porque ese es el mandato que tenemos de los que representamos. ¿A quiénes representamos? Representamos a usted que nos está viendo, nos está escuchando y que pretende que la clase política de su país sean buenos funcionarios, que sean personas que practiquen el bien y que también así lo que tengan integridad, que lo que puedan decir también lo puedan hacer. Eso se llama integridad. No hablar doble discurso, no actuar con doble moral. Y creo que los jóvenes y la clase política en Honduras debe tener una madurez política y apegarse a esa cultura anticorrupción, a esa cultura de rendición de cuentas, porque como funcionarios públicos estamos sometidos. Estamos sometidos al escarnio público y estamos sometidos a la crítica. Y esperamos de que nuestro actuar en el Congreso Nacional y en cualquier puesto de función pública sea de puertas abiertas y que sea usted que nos juzgue por nuestras acciones y por lo que nosotros hemos hecho en los distintos actos de la administración pública. Esperamos también que la población sepa elegir a sus autoridades, porque un pueblo tiene a los gobernantes que al final merece, porque tenemos que tener esa educación y por eso tenemos que nosotros, los gobiernos apostarles a la educación, para que tengamos mejores gobernantes y tengamos mejores ciudadanos que no vayan a votar, sino que vayan a elegir sus autoridades. Y pretendemos con esto que allá en Choloma tengamos mejores autoridades, que en Puerto Cortés tengamos buenas autoridades, gobiernos locales, Congreso Nacional y también el Poder Ejecutivo y también un llamado a todo aquel funcionario público que desde la trinchera que le toque, haga lo mejor por usted, por su familia, sobre todo por Honduras.